Gente bonita de YouTube, aquí de nuevo Chisco Galabina con ustedes en esta sesión de Al Descubierto respecto a psicología organizacional. También el psicólogo organizacional es el encargado de promover la higiene y seguridad en una empresa. Higiene y seguridad pues habla más que nada de que el empleado tiene que conocer cómo evitar accidentes, qué tiene que tener puesto, qué tiene que usar cuando está digamos en un puesto operativo. Por ejemplo una persona que está trabajando en una carpintería y está cortando trozos de madera pues tiene que saber que tiene que usar unos lentes para evitar que las astillas vayan hacia sus ojos, sabe que tiene que utilizar guantes para evitar accidentes. Toda esta cuestión eso habla de seguridad y también de higiene. La persona tiene que tener el conocimiento de todo lo que engloba su trabajo y la ejecución del mismo. Otra es el análisis y estudio de las variables que se presentan dentro del trabajo. Digamos en una empresa call center una persona no está rindiendo lo que tiene no empieza a tener problemas como faltas tal vez o simplemente no está rindiendo las ventas que tiene que rendir o no las llamadas. Cualquier situación que se empiece a presentar el psicólogo organizacional tiene que fijarse y empezar a ver si no se repite esto entre los otros empleados y si se repite entonces indagar para detectar cuál es aquella característica que se está repitiendo en todos que pudiera estar generando un conflicto. También se aborda lo que es entrevista por competencia. ¿Qué es la entrevista por competencia? El psicólogo va a realizar la selección y reclutamiento de la persona. Tiene que basarse en las experiencias, actitudes, actitudes, conocimientos que tiene la persona ya en el puesto al que va a ir, digamos. Es decir, esto es muy importante. Hablando sin pedir permiso. Esta comió mucho picante. Muy flacucha. No será buena para tener hijos. Recita el último de los preceptos. Y bien, Mulan Cumplir las obligaciones con calma y respeto También reflexionar antes de cantar Actuar Eso te brindará honor y gloria Volvemos al ejemplo del call center Si el chico ya tiene conocimientos de Cómo ofrecer un producto en ventas Pero además mantiene como esta actitud optimista Y es muy confiable, da la seguridad Digamos que cumple con todo lo que es el perfil Para el puesto de ventas Pero esto se lleva a cabo Mediante la entrevista profunda En la que se obtienen datos Donde se le preguntan ciertos aspectos Y esta persona va arrojando datos Que el psicólogo va detectando Y va diciendo, ah, sí, sí encaja, no encaja Sí, cumple con esto, cumple con el otro Incluso los valores O sea, la persona debe tener unos valores Que pueden y que se busca sobre todo Que compaginen con los valores que tiene la empresa Empresas como call centers Estas empresas, pues técnicamente El trabajador tiene que estar como innovándose Es decir, les dicen a todos los chicos Saben que va a haber un nuevo producto Y todos ustedes tienen que ir a una capacitación Con Alex 2009 Ella refiere que precisamente es importante Que cuando los elementos no tienen el conocimiento Se les debe de proporcionar Pues esto con el fin de obtener beneficios Tanto para la empresa como para la persona Obviamente cuando acudes a un curso de capacitación Sin que lo sepas Estás adquiriendo una herramienta más Estás haciéndote más productivo Estás adquiriendo algo que te puede ayudar a defenderte Allá afuera Ganas tú como gana la empresa Tú ganas un conocimiento La empresa gana un trabajador productivo Que proporcione herramientas correctas Y buen manejo del material Para que así la empresa crezca Y crezca él como persona Otro aspecto que considero importante Es que incluso cuando el candidato no fue seleccionado Se le haga saber mediante un correo electrónico O de alguna forma que no lo fue Para que esta persona no siga esperanzada A que tarde o temprano le van a hablar Para conseguir el trabajo O simplemente avisarle No fuiste seleccionado esta vez Pero te vamos a dejar en cartera Para futuras vacantes De una u otra forma La persona va a comprender que no fue seleccionado Y puede seguir su búsqueda De esta manera no se queda esperanzado A me van a hablar, me van a hablar, me van a hablar Y la persona frena su búsqueda Se me ha olvidado ya como es tu voz Demasiado largo tu silencio ¿Qué ocurre? Bueno, como diría ya Sor Juana Inés de la Cruz De todos los sentimientos que tiene el hombre La esperanza es el más cruel ¿Por qué? Porque te tiene con la idealización De que te van a llamar De que vas a tener un trabajo De que vas a tener un puesto De toda esta cuestión Te involucra la emoción como tal Y como puede ser que nunca llegue Como puede ser que sí llegue Pero al fin y al cabo Mediante un correo Mediante una llamada Mediante un mensaje Incluso como sea Y hay diferentes medios Se le haga saber a la persona Que no fue seleccionada Y de esta forma Ella pueda continuar en su búsqueda También es importante referir Si la persona lo solicita Así como bueno Me das un consejo O que puedo mejorar en mi currículum O que situación me aconsejas tú Que modifique Pues como psicólogo Podemos asesorarle en esa área Y decir Sabes que tal vez te falta esto Podría ser esto El objetivo es que No olvidemos esa parte humana Esa parte que nos hace psicólogos Que nos hace personas Que estamos tratando con personas Y que nosotros también somos personas Y que yo tengo esa empatía De ponerme en el lugar De la persona que está buscando el trabajo Y decir Si yo estuviera de ese lado A mí sí me gustaría Que me avisaran Y me dijeran No fuiste seleccionado O sabes que Lo siento No quedaste Pero vas a seguir en cartera Sin embargo Sigue en tu búsqueda Esta capacidad empática Del psicólogo Que no se pierda Aunque estemos hablando De industria O de organización Nada quita Mandar un mensaje Mandar un correo Mandar Llamar Nada lo quita Y eso te va a ayudar mucho A ti como persona Y a la persona Que está enfrente de ti Todas quieren esto Todas quieren ser como nosotras Pues bueno Eso ha sido todo por hoy Porfa Denle like Cualquier comentario Cualquier duda Cualquier tema Que quieran proponer Lo escriben allá abajo Y No olviden suscribirse ¿Va? That's all